El viejete Octavio Acosta donde llegaba nunca pasaba desapercibido pues era un atleta de seis pies con cinco pulgadas de estatura. Nativo de la línea noroeste y radicado en la ciudad de Santiago, República Dominicana. Fue lanzador de las Águilas Ibaeñas desde el 1957 hasta el 1965, donde obtuvo 20 victorias y 14 derrotas, con una efectividad de 2.96, luego pasó a ser entrenador de picheo con dicha organización. También jugó por varios años en la categoría, C, de la organización Los Piratas de Pittsburgh en los Estados Unidos. Fuera del montículo y los entrenamientos Octavio fue un gran seguidor de los merengueros típicos especialmente de Tatico Enríquez, con el cual cultivó una fraternal amistad, de hecho, ambos vivieron en el mismo sector de las colinas, Santiago. Tatico grabó el merengue Homenaje a Bolo en honor a la insistencia de Octavio Acosta, para recordar al padre de Tatico a quien le apodaban Bolo y quien le diera las primeras enseñanzas a Tatico sobre la ejecución del acordeón. Octavio laboró en el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Santiago en la administración de José Enrique Sue. Luego se fue a vivir a Nueva York, Estados Unidos, ciudad en la que falleció, archivos de Rafael Aguilera Abreu.